Nos vamos a ir al móvil porque me dicen ahí que está la mamá de Matilda, porque hoy la protagonista es Mariana. Acá está, mirá Su, te está escuchando. Hola Su, hola chicos, ¿cómo están todos por ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo salió todo? Hoy nos contó Polino que hubo un milagro. Caminó. Sí, fue gracioso en la iglesia, la verdad que todo lo que pasó en la iglesia fue, te juro, para... Desopilante. No sé, porque fue todo curioso, fue todo gracioso, fue todo muy bizarro en algún punto, pero gracioso, no, no. Y Matilda se puso a caminar, se puso a caminar, dio sus primeros pasos en la iglesia. Fantástico, bueno, hoy es el día del cumpleaños de tu hija, cuando nuestros hijos cumplen el primer año, es como que hay un antes y un después, dejan de ser tanto el bebé y aparte con el bautismo. Decime, ¿qué es lo que a vos te gustaría frente a todo lo que hay hoy por hoy con todo este tema de las denuncias, con el futuro de tu hija? Porque creo que ya viene con un futuro más asegurado que el de todas nosotras, en el sentido de la seguridad y la información. Sí, sí, la verdad que como puse hoy en un posteo que puse a la mañana, tengo la felicidad que mi hija viene en un mundo diferente para las mujeres, donde las mujeres nos mostramos cada vez más fuertes, donde estamos luchando por la igualdad de derechos, ¿no? Y bueno, eso para mí es importante, es una tarea también de hacer de mi hija una persona valiente, con valores, con fuerza, así que bueno, nada, estoy súper, muy emocionada porque viví de todo, así que es espléndido y mi hija la verdad que es perfecta en todos sentidos, es un ser maravilloso, llena de luces, no puedo pedir más nada. Luciana, felicitaciones por el día que estás viviendo, por tu maternidad. Gracias, Dani. Y bueno, ya con los chicos a veces decimos sos colega nuestra, porque estás al frente también de un programa de espectáculo, y yo, o entenderás, no puedo dejar de preguntarte si en el día de hoy, en un día tan especial, se comunicó Martín para desearte suerte, felicidad, amor. Prefiero no contar, lo guardo para mi intimidad. Ah, bueno, entonces hubo un llamado, perfecto. Quedó más que claro. Señora Duré. Luciana, a ver, un año de Matilda, una bebé que vos deseaste tanto tiempo, ¿cuál es el balance que vos hacés como mamá de las expectativas que tenías y de lo que es realmente ser una mamá y estar criando a esa criaturita hermosa? Mirá, la verdad es que me pasó algo muy curioso con Matilda, porque yo pensé que iba a ser una madre como, no sé, demasiado, que tenía miedo, sí, que la iba, dije, uy, a mi hija me va a odiar porque voy a estar como demasiado encima, y con ella me cuenta que es tan independiente, que es, que no sé, que quiero que sea valiente, no quiero estar como atrás de cada cosita, no quiero que sea una nena que no se sepa arreglar, sino está la mamá, no quiero que sea caprichosa, y más porque es hija única por ahora, y bueno, viste que claro, también con una madre sola y todo el amor va muy dirigido a ella, no quiero que eso la vuelva, viste, como muy, sí, muy demandante, caprichosa, entonces yo quiero que ella sea lo mejor posible, y eso es una tarea que me toca a mí, por eso a veces trato de, digamos, si bien yo soy así como muy cuidadosa y todo, trato de ser cada vez un poquito menos para que, dejarla a ella que el día de mañana sea valiente, cuando a veces se cae, le digo, vamos, mato arriba, no hay que llorar, hacerla fuerte, ¿me entendés? O sea, yo pensé que iba a ser todo lo contrario, y sin embargo mi hija me dio como esa fuerza para que yo pueda ser de esta forma, y me gusta ser así, porque sinceramente yo pensé, le dije, uy, la voy a volver loca, Dios mío, pobre, y nada que ver, la verdad que nos entendemos bárbaro, es súper buena, no sé qué te puedo decir en Matilda, porque es todo, es todo, es una, todo el mundo que la ve te dice que es buena, tiene unos sentimientos, muere por los nenes, cuando ve a todos los chicos se vuelve loca, este, es pura alegría ella. Luciana, ¿cómo va? Juan, ahora te saluda, no querés hablar de Redrado y está bien. Hola Juan. ¿Cómo va? ¿Estás de novia? ¿Estás en algo? Te decía que tenías un novio en Estados Unidos, después que no, después que sí otra vez, que viajaste, que no viajaste, ¿cuál es la verdad? Le pido perdón chicos, pero de mi vida privada, por lo menos sentimental, prefiero guardarla un poquito, porque ya estuve muy expuesta, y me parece que es un buen momento como para un poco apaciguar, y nada, y dejarla un poco al lado, de lado mejor dicho, y bueno, nada, y tranquila, tranquila, pero estoy muy bien, muy bien. Bueno, ¿y el verano cómo viene? ¿Te vas a ir a Miami? ¿Te vas a quedar acá? ¿Te vas de vacaciones con Matilda? ¿Vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, yo tengo que trabajar, pero obviamente pedí si era posible unas vacaciones, así que estoy viendo todavía, pero no, trabajo, trabajo, o sea, tengo que estar trabajando, sí, 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 seguro, así que, pero bueno, vamos a ver si por lo menos algunos días me dan para que pueda hacer algo. Bueno, bárbaro. Sí, sí, ¿cómo estás? Te tomé dinero, te hablo, Luciana. Una preguntita, no la quiero dejar pasar, esto de, bueno, por ahí, no querés que sea tu hija caprichosa, por ahí puedo tener otro hijo. A ver, ¿cómo es eso? ¿No descartás la posibilidad de tener otro hijo? ¿Y yo tener otro hijo? Sí, la verdad que me encantaría, si Dios me da esa posibilidad, me encantaría, pero no lo buscaría siendo madre soltera de vuelta. No, 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 la verdad que es difícil, más allá de que todas cosas lindas, también es un trabajo muy arduo, yo estoy sola para todo, y bueno, y la educación y todo, es mucha responsabilidad, imagínate dos, sola, no, no, tal vez me gustaría, si Dios me da la posibilidad, que sea con una pareja. Muy bien, muy bien. Ah, con una pareja, o sea, con la misma, con el mismo sistema con que tuviste a Matilda, pero con un... No, 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 no lo sé, no, no, no lo sé, eso será, depende de Dios y si me da esa oportunidad, ojalá bienvenido sea y bueno, pero sola de vuelta no, no. Sí, no, es duro, es muy duro. Es duro, es duro, sí, es duro, muy duro. Luciana, mil gracias, que termines muy bien el día, un beso enorme a esa chiquita, que me encantaría conocerla personalmente, y un beso, ya que vos tenés más trato a toda la familia Ortega, que los adoro a cada uno de ellos. Muchas gracias, Susana, un beso a todos, ¿eh? Beso. Besito, mi amor. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.